Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas todas y todos una nueva vez más a una nueva edición de Más TV en la calle. En este sábado por la mañana nos encontramos en la localidad de Cortegana para darle fe y devoción a San Antonio de Padua, donde vamos a ver la romería de Cortegana. Nos encontramos en un lugar muy significativo para nuestras cámaras, en un lugar muy significativo puesto de que es nuestra localidad natal, la localidad donde vio nacer Más TV en la calle. Así que sin más, solamente esperamos que disfrutéis muchísimo, tanto como lo voy a hacer yo, porque para mí tiene un significado muy especial este pueblo. Aunque no pertenezco a esta localidad, para mí Cortegana es como un pueblo adoptivo, donde me han abierto las puertas y donde me han dado la posibilidad de poder llegar hasta sus hogares y que me veáis en persona. Así que muchísimas gracias al pueblo de Cortegana, muchísimas gracias a la dirección de Más TV y sin más, solo espero que disfrutéis de esta maravillosa romería donde vamos a vivir momentos emblemáticos, momentos de fe y devoción de un pueblo entero que se echa a la calle esta mañana de sábado. Música ¡Suscríbete! ...música... ...acabamos de ver como el estandarte de San Antonio de Padua... ...ha hecho su salida desde la ermita del Calvario... ...donde le ofrecen ofrendas de flores a golpes de viva... ...y estos tamborileros que acaban de dar la salida de esta romería... ...una de las romerías más importantes de la comarca de la sierra... ...nos queda una larga trayectoria, un largo camino hasta llegar a la corte... ...donde vamos a ver una comitiva elegante como podéis observar... ...una comitiva, una caballería, un cortejo grandísimo... ...y con muchísimas ganas de romería. ...música... 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 ¡Gracias! 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 Esta romeria ya suma setenta y cinco caminos setenta y cinco caminos esta romeria ya suma setenta y cinco caminos y crece como la espuma la fe de sus peregrinos la fe de sus peregrinos y cuando suba en esa mañana suelta en alta la carroza el pueblo de Cortegana junto a San Antonio goza y un viva por su aniversario vamos a dar en el carvario esta mañana temprano antes que empiece el itinerario el recorteo antoniano setenta y cinco años cumple esta romeria antoniana esta romeria antoniana setenta y cinco años cumple esta romeria antoniana que con su alegría que con su alegría irrumpe en mi pueblo esta mañana en mi pueblo esta mañana y cuando salen de cortegana cantando los peregrinos hay media sierra huervana pa hacer con ella el camino y un viva por su aniversario vamos a dar en el carvario esta mañana temprano antes que empiece el itinerario este corteo antoniano setenta y cinco las veces que de mi muerto ha salido que de mi muerto ha salido setenta y cinco las veces que de mi muerto ha salido llenando en todas con crepes sus calles de colorío sus calles de colorío sus calles de colorío y cuando suenan en cortegana los cante por su esquina nuestra romeria antoniana para el corteo se encamina y un viva por su aniversario vamos a dar en el carvario esta mañana temprano antes que empiece el itinerario este corteo antoniano para el corteo ser este corteo en el carvario la parte compleja todo lo que se encamina esta mañana laonda alegría esta mañana que de mi muerto ha salido las letras que de mi muerto es que me gustó que me gustó el infino que tuve ¡Gracias! 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 Que no lo crea, que no lo crea, que no lo crea Que se venga a la corte, mi alma, para que lo vea En medio de las espinas, de escuchar tambor hileros De escuchar tambor hileros, en medio de las espinas, de escuchar tambor hileros De escuchar tambor hileros, y el querido de sus toques va alegrando a los romeros Y el querido de sus toques va alegrando a los romeros Que no lo crea, que no lo crea, que se venga a la corte, mi alma, para que lo vea De pronto dice una madre, mi Antoñita se ha perdido De pronto dice una madre, mi Antoñita se ha perdido De pronto dice una madre, mi Antoñita se ha perdido Y va rezando, y va rezando, y va rezando, y va rezando En medio de los espinos, y va rezando, la rezando En medio de los espinos Que no lo crea, que no lo crea, que se venga a la corte, mi alma, para que lo vea Todo gozo y alegría Todo gozo y alegría Y cuando llega la noche Todo gozo y alegría Y cuando llega la noche Todo gozo y alegría Todo gozo y alegría Y cuando llega la noche Todo gozo y alegría Y cuando llega la noche 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 Mi alma hasta la mañana Viva San Antonio Viva Viva La Hermana Mayor Viva Muchas gracias. Gracias.